La aldeita se ha dormido dulcemente Los pecados tienen luz ¡Qué alegría como llueve, 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 llueve! La aldeita se ha dormido en la noche Mi estrella de la casa, que mi hermana quiere verte Te has contado mi amor, que la mancha es un cuento si tú vienes Enseñame a tu larga, que ha dicho que es muy malo que me mereces Estrellita venía para pasar y nada quiere vencer. Llueve, llueve, la alegría se ha perdido el cerebro. Estrellita venía para pasar y nada quiere vencer.